hey it's your paloon lady here and crafty sister okay so gracias a una de de una youtuber se llama arelys tv ella compartió su haul de timo y este y ofrece no ofreció dio un descuento so les voy a dejar su link de su profile de ella para que vean y chequeen el vídeo y ustedes también agarren ese 30% miren aquí me llegó mi paquete pues vamos a abrirlo vamos a abrir el paquete vamos a ver qué cositas como me llegaron dos cosas qué me llegaron de notificación que había ordenado que yo pensé que solamente la estaba añadiendo a mí preferencias que me gustaron pues no accidentalmente las puse en el carrito las compré so quiero ver a ver qué qué tal es esto miren es esto what is this es un brush para peinarme no 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 para peinar me si no miren hay tenemos q en esto miren lo que trae aquí trae este y trae es bueno me quiero usar la palita pachuro uno quiero quiero usar este el mire este ok entonces previene su de este ahorita les voy a enseñar este este fue el que accidentalmente puse no me di cuenta y es para esto entonces hay una maquinita que usted le pone el papel encima y lo pasa después el papel se queda pegado ahí y usted pasa bueno lo pone aquí en este negro aquí y luego cuando el papel se quede pegado con el de este baile y lo limpia después les hago el tutorial de eso que más o este también este también lo puse por accidente que pensé que iba es so cool para regalarle a las maestras para el día de appreciation week miren les voy a enseñar oh my god I thought it was so cool este es un paperclip guys un paperclip un paperclip no es así un paperclip estoy usando mi bill que me llego y supuestamente y supuestamente el pencil miren va así ok that is so cool wow I love this ok so fue un accidente bueno porque si me gustaron y a lo mejor se lo regaló y se lo voy a regalar a la maestra de mi hijo no lo van a decir ok because I think they're so cool ok y luego mandé ordenar unas stickers unas de stickers miren que bonitas wow they're really cute también bien bonitas miren bien bien bonitas ok a ver las otras ese es uno este es oh son mapas estas son mapas de los estados no sé cuál es esa esta como que se me quiere parecer a Georgia esta es mi favorita de Florida ya que bonitas y estas a ver que son estas estas las compré porque yo hago yo hago yo hago y hago stickers miren que bonitas hago stickers y este las vendo en mi itzy se los voy a dejar también la 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 link ahí abajo los venden itzy pero este sábado el abril 15 voy a este hacer una farmers market y pues las quería para vender también ahí miren son las que estas que yo que yo compro son vendo las vendo tres por un dólar tres por un dólar o en veces vendo ocho por ocho o diez por tres pesos ya ni me acuerdo como pero también son mapas de los estados unidos que usted puede mandarle a sus seres queridos de donde usted esté miren aquí hay otro igual y este creo que es este el que quería ver a ver espero que sea el que me oh si miren este isn't this cute para que se lo regale a su correo a su a para el correo de la persona que hace su correo pero este este no parece sticker que será este este me 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 oh wow si ese sticker pero trae así para que lo proteja y luego acá abajo trae los guau a la vez miren nomas qué bonito qué bonito salió y ordené cuatro de esos y todos vienen en su bolsita individual así que esto fue lo que yo ordené de chimo les voy a hacer el tutorial del me perpone como viene dobladas. Una, solamente una viene sin ningún daño. Miren, doblada. Voy a tener que plancharlas, no plancharlas, ¿verdad? Pero ponerlas en un libro grueso para que se miren mejor. Yeah, miren, esa es la única que viene derechita. Ok, so dice, thank you for all you do. Entonces, pues sí, esa también las agarré para ponerlas en mi Etsy Shop, pero este las voy a, ¿cómo les digo? Las voy a poner en un libro. Esperemos que para el Saturday ya estén bien. Y si no, pues les voy a tener que esperar para otro día. Déjenme decirles, este, esta cosita del brush me salió en $7 and I like it. Me gusta, me gusta mucho. No, como les digo, todavía, este, no sé cómo vaya a funcionarme. No sé cómo vaya a cortar, pero lo voy a tratar y lo voy a grabar y se los voy a mostrar. Acuérdense de chequear por la link de la YouTuber de Arely, de Arely's TV, para que agarren también ustedes su 30% de descuento. Gracias por verme. Acuérdense de darme un like, un comentario y síganme para más. Bye.